Hermanos, hermanos, Paz y bien con ustedes, Fray José María Guerrero, en este subprograma La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal Televida, el canal católico de la familia y su escuelita de espiritualidad, contenido de la afiliación divina. Hermanos y hermanas, urge que vayamos creciendo en esta espiritualidad de la afiliación divina. La conciencia de la esencia. Digo, hermanos y hermanas, que somos alrededor de más de 7.000 millones de seres humanos sobre la faz de la Tierra. Y creo que no hay un ser humano consciente plenamente de su esencia como lo sea de su existencia. Nuestra esencia en la antropología bíblica, en la enseñanza cristiana, es que somos hijos de Dios, hijas de Dios. La esencia es el paraqué intrínseco de un ser. Dios nos creó para hacernos su hijo. Para hacernos su hijo. Se urge, hermanos y hermanas, la conciencia, la conciencia de la esencia. Urge que se cumpla en nosotros esa frase de Santa Catalina de Siena. Si somos lo que debemos ser, prenderemos fuego al mundo entero. Que somos nosotros hijos de Dios, que debemos ser hijos de Dios en santidad. Démonos prisa, hermanos y hermanas, celeremos la historia. Busquemos la conciencia de la esencia, la conciencia de nuestra verdad eterna, la conciencia de nuestra identidad. Así como tengo certeza de que soy un ser humano y actúo como un ser humano. Así como tengo certeza, conciencia de que soy un hombre, actúo como un hombre. Así como tengo la conciencia y la certeza de que soy fray José y actúo como un fray José. También tener la conciencia y la certeza de que soy hijo de Dios y actúo como un hijo de Dios. Y por eso Juan nos enseña que los hijos de Dios no pecan y no pueden pecar porque han nacido de Dios. Entonces, hermanos y hermanas, démonos prisa. Hay que acelerar la historia de la República Dominicana. Y la historia se acelera en el aspecto espiritual desde la santidad. La sociedad puede acelerarse económicamente, acelerarse científicamente, acelerarse en su educación, en su salud. Pero en el aspecto espiritual, nos aceleramos en la medida que nos espiritualizamos. Y por esa razón, hermanos y hermanas, insistimos en la adoración perpetua en todas las parroquias. El ejercio del santo cenáculo. Debemos esmerarnos, debemos trabajar, empeñarnos en lograr esta meta. Poner una base sólida, sumamente sólida, que nos permita dar el salto cualitativo que queremos dar en este siglo XXI. Me, repito, debemos poner una base sólida, sumamente sólida, inquebrantable. Esa base es la oración, adoración perpetua en todas las parroquias, las capillas, todos los sábados el ejercio del santo cenáculo. Crecer en este amor, en esta devoción a María Santísima. Saber que ella está implicada en nuestra historia, que ella está intercediendo. Que ella es la primera que quiere que demos este salto cualitativo en esta nación que está bajo su protección. Démonos prisa, pongamos esta base sólida, esta base, esta roca firme, la adoración, la oración. Y siempre decimos que de la oración brota la palabra oportuna, el discurso oportuno y la acción eficaz que transforman la sociedad, que transforman al ser humano. Oración, 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 la oración cristiana jamás es alienante. Mientras más oramos, más nos insertamos en el corazón de la historia y daremos siempre la respuesta adecuada a cada circunstancia, a cada necesidad de la historia. Démonos prisa, aceleremos la historia viviendo en santidad. La Biblia ilumina tu vida, hoy martes tenemos el texto de Juan 10, 2. Juan 10, 2. Dice Pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. El que entra por la puerta, Jesús es la puerta. Debemos entrar por la puerta de Jesús. La puerta de Jesús. Entremos por esa puerta. Es el verdadero pastor de las ovejas. Y la puerta es Cristo, no hay otra. Y quien abre la puerta, veremos, es Pedro. El portero a quien Jesús le dio la llave del reino de los cielos. Hermanos, 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 entremos por la puerta de Jesús. No hay otro camino para llegar al Padre. No hay otra puerta para entrar al reino de los cielos. Él es la puerta, Jesús. El único salvador. La salvación viene de los judíos. Dios le dijo Jesús a la mujer samaritana. Ningún ser humano se salva sin Jesús. Y esto no quiere decir que haya conocido a Jesús. Creo, por ejemplo, que el Buda que existió unos cinco siglos antes de Jesús está salvado. Pero lo ha salvado Jesús. No se ha salvado él mismo. En el cielo va un panteón de dioses. Todos los hindúes que se han salvado. Todos los budistas que se han salvado. Todos los musulmanes que se han salvado. Todos los hombres y mujeres que se han salvado. y están contemplando al Dios sueno y crino. Se han salvado por Jesucristo. Y por eso, hermanos, hermanos, nuestra insistencia en predicar la buena noticia a los hindúes, a los musulmanes, a todos hindúes, musulmanes, budistas, judíos, todos los hombres y mujeres que creen en Dios en la tierra, ya debemos agruparnos en el pueblo de Dios para adorar en la tierra a quien ellos están adorando en el cielo. Yo tengo la convicción, hermanos, hermanas, que Buda está intercediendo por todos sus adeptos aquí en la tierra para que adoren aquí en la tierra. ¿Quién está adorando en el cielo? Buda está adorando al dios sueno y crino. No se está adorando a sí mismo, ni está adorando a otro dios. Está adorando al dios sueno y crino. Luego que todos los budistas, hindúes, musulmanes, judíos, adoren en la tierra al dios sueno y crino, entrando por la puerta que conduce a la salvación. Y esa puerta es Cristo Jesús. Bien, hermanos, hermanas, hagamos nuestra oración de la filiación divina. Démonos prisa, aceleremos la historia, la paz y el amor. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén, 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 amén. Amén. Que bien hermanos y hermanas estar con ustedes de lunes a sábado en este subprograma La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal que es del Vida, el canal católico de la familia y su escuelita de espiritualidad contenido a la filiación divina. Hermanos y hermanas, siempre la Biblia nos sorprende con sus páginas llenas de luz, de profundidad, de paz, de armonía. Y precisamente hermanos y hermanas estamos analizando un texto sumamente denso, profundo, bello. El texto de la kénosis de Cristo, que nos da Pablo en su carta a los filipenses, en el capítulo 2 del 6 al 11, al 13, perdón, al 11, sí, al 11. Estamos en el verso 6, dice Pablo, el cual, el sujeto de este, el cual es Cristo, siendo de condición divina, Jesús es Dios. Y Dios, como el Padre, como el Espíritu Santo, tiene una naturaleza divina. Naturaleza divina es Dios. Ya hemos dicho, ¿verdad?, que en Dios no hay más ni menos. El Padre no tiene más poder que el Hijo, más poder que el Espíritu Santo. No tiene más sabiduría que el Hijo, más sabiduría que el Espíritu Santo. En Dios todo es igual, menos la persona. La única diferencia en la naturaleza divina es que esta naturaleza es poseída por tres personas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Jesús es Dios. El Verbo es Dios. Y siempre digo, hermanos, hermanas, en esta reflexión teológica, trinitaria, que nos ayuda, por ejemplo, la naturaleza humana. Ningún ser humano, por su naturaleza, puede decir, yo soy más humano que otro. Pero es un ser humano. La naturaleza es un ser humano y tú no eres más. Él es un ser humano. Puede ser más inteligente, tener más fuerza. Y que repito, cosa que no se da en Dios. Pero la naturaleza humana, que solo existe una, no dos, tres ni cuatro, nos permite entender la naturaleza divina. La naturaleza divina. Poseída por tres personas, tenemos una naturaleza humana poseída por más de siete mil millones de seres humanos. Entonces, Jesús es Dios. Dice Pablo, no codició el ser igual a Dios. Aquí comienza ya el plaquenos y el ananudamiento. Jesús siendo Dios, no hizo alarde de su categoría de Dios. No buscó alabanza. Aquí estoy yo, adórenme. Aquí estoy yo, alábenme. No, 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 no hizo alarde. No codició el ser igual a Dios. En el salterio se traduce, no hizo alarde de su categoría divina. Es una bofetada, la soberbia. Cuánto nos gusta hacer alarde del saber. Yo sé, matemática, yo sé. Y no solamente el hecho del saber, porque si sabemos, sabemos. Sino como compararse, creerse el más. Eso es ser alarde, creerse superior. Aquí estoy yo, alábenme, enciensenme, divinícenme. Yo soy superior a todos. Esto es ser alarde, yo soy superior a todos. Exhibirme la soberbia, hermanos y hermanas. Exhibirse la soberbia. Que tiene manifestación, este deseo de valer, por ejemplo. Que dice Jesús de los fariseos. Todo lo hacen para ser vistos por los demás. Hacen oración para que la gente hable bien de ellos. Qué orantes son, qué santos. Ayunan para que la gente hable bien de ellos. Pagan el diezmo, dan limosna. Todo lo hacen para ser vistos. Esto es, hermanos y hermanas, una manifestación de la soberbia. El deseo de valer. Otra manifestación es creerse, querer ser superior a todos. El que más. Yo soy el que más. Y es posible, hermanos y hermanas, que sea el que más. El asunto, como el pecado, está en hacer alarde de eso. Por ejemplo, qué sé yo, en un recinto universitario, posible que siempre haya una persona que sea la que más sabe de ese aspecto del saber. El que más sabe matemática. El que más sabe física. Y lo ha demostrado, o sea, en un examen, en un careo. El que más. Esto está bien. El que más. El asunto está en hacer alarde. Eso, ahí está el pecado. El pecado no está en que sepa más. El conocimiento es bueno. El conocimiento es bueno. El saber. Siempre citamos ese hermosísimo texto de Proverbio 2.10. Que la sabiduría penetre en mi mente. Que el saber me resulte atractivo. El saber es bueno, atractivo. El asunto no está en saber más. En ser como superior realmente a los demás. Siempre existe alguien que es el que más sabe. El asunto está en hacer alarde. Yo soy el que más sé. Humillo al que menos sabe. Yo soy el que más sé. Me pavoneo. Me exhibo. Este es el pecado. El pecado no es saber mucho. El pecado está en hacer alarde. En exhibirse. Y en humillar al que menos sabe. Ahí está el pecado. La soberbia. Jesús no hizo eso. Siendo Dios, no hizo alarde de su categoría de Dios. Se viene otra vez la que no sé en el verso 7. Sino que se despojó de sí mismo. Tomando la condición de esclavo. Esto fue lo que me llevó a mí al asombro. En el retiro que damos todos los años. El do al ser. Este verso 7. El asombro. El quedarse con la boca abierta. Dios se despoja a sí mismo. Se anonada. Se vacía a sí mismo. Y toma la condición de esclavo. O sea, como la condición más viva. Más ayeta. Más denigrante de un ser humano. Un esclavo. Que no tiene derecho. No tiene derecho. Alguien. El esclavo es poseído por otro. La esclava es poseída. Es una cosa. Es un objeto. No tiene derecho. Entonces Jesús, hermanos y hermanas. Tomó esta condición. Degradante, denigrante de la existencia humana. Tomó la condición de esclavo. Repito, esto es lo que provocó en mí el asombro. Dios. La condición de esclavo. El que sirve. El que no tiene derecho. Es decir, esto. Que como la lógica del ananodamiento. Dios. Dios toma naturaleza humana. No naturaleza. Inferior totalmente. Humana. Por debajo de la naturaleza angelical. Naturaleza humana. Pero no solo se contenta con tomar naturaleza. Sino que da un paso más hacia abajo. Paso más hacia abajo. Y tomando la naturaleza humana. La toma en su condición más ínfima. La condición de un esclavo. Nosotros conocemos, verdad, históricamente. Nuestros indígenas fueron esclavos de los españoles. Los negros africanos fueron esclavos de los españoles. La sociedad en su devenir histórico siempre ha conocido esta situación denigrante, vil de la condición humana, la esclavitud. Jesús tomó esta condición, hermanos y hermanas. Esto llama poderosamente la atención. Hay que detenerse en esto, hay que meditarlo, hay que asimilarlo, hay que vivirlo. Hasta qué punto Dios se implica en la historia. Hasta qué punto Dios se humilla, tomando condición de un esclavo. Continuaremos mañana, hermanos y hermanas, con esta reflexión de la que nos es del Verbo Eterno, del Padre, Cristo Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante la necesidad de tu mano. Señor, te suplicamos por la intercesión de María Santísima y San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, que tú pongas en cada ser humano que habite este planeta tierra, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los hijos de los hijos. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Que el Señor Dios les bendiga y les guarde, les muestre su rostro, tenga piedad y misericordia de ustedes, les mire benignamente y les conceda su paz. El Dios que bendijo a las santas mujeres, Sara, Rebeca, la tierra, y la sobra de sus manos, nunca parte de ustedes su bendición paterna. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su familia, trabajo, proyectos, y permanezca para siempre. Amén. Paz y bien, hermanos y mamás. Amén. 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 Amén.